Ok Este es otro ejercicio que sirve muy bueno para las clases y también para los finales que no todos peces algo nuevo listo miren hace la soga ok Pucadón Para que vean que no solo es muy bueno variar compósito por favor espero que les haya gustado todo fácil nada mas y sencillo Exacto, pero básico para tonificar y todo Perfecto Mildo día a todos Como se queda los brazos tambien los abdominales siempre es bueno algo nuevo Exacto Mildo día a todos ¿Listo? ¡Fuego! 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 ¡Fuego!